Muy buenas noches a todos. Me encontrarán un poco con la garganta, todavía un poco tomada, fruto de los esfuerzos. Así que, gracias por estar presente. Estimada Miriam, nuestra vicegobernadora. Manuel Calvo, nuestro ministro de Gobierno y amigo. La vida nos encontró de nuevo después de tanto tiempo con el cacho. Miguel Siciliano, presidente del Bloque de Legisladores. Querido Dani Paserini, gracias por venir y estar acá presente. Carlos Gutiérrez, diputado nacional. Belén Avico, Samantha. Quiero también agradecer la presencia de autoridades policiales, fuerzas vivas de nuestra ciudad, queridos amigos de distintos gremios, funcionarios municipales, equipo de trabajo, estimado Raúl Frega y Monseñor Uroña. Querida rectora Marisa Roberti, querida amiga Nora Bianconi, Jorge Miguel, gracias por acompañarme en este momento y demás decanos. Querido Humberto, gracias por estar presente acá en la ciudad de Río Cuarto. Queridos compañeros de gestión, amigos de toda la vida, gracias por realmente estar en este momento y especialmente querido Dillo, Turco, Ariel, negro formica que por ahí no lo vi, amigo de la vida, que hoy vienen y me acompañan acá y para mí es un orgullo que estén. Querida familia, gracias por estar acá presente. Y a todo y cada uno de ustedes que se molestaron por vivir en este, un momento especial para la ciudad de Río Cuarto, pero no tienen ni idea lo especial y lo significativo que es para mí tener el honor y la enorme responsabilidad de sumir como intendente de mi querida ciudad de Río Cuarto. Y en esto de lo que me conocen, saben que la primera vez que me van a ver, a lo mejor leer, pero entre las emociones, la ansiedad, quiero transmitir con sentimiento pero con mucha tranquilidad a través de la lectura aquello que con el corazón, con la pasión, pero principalmente con este enorme deseo de ser intendente de Río Cuarto, quiero permitirme leer para poder hacerlo de esa manera y sinceramente compartir con ustedes de manera clara qué es lo que pienso, qué es lo que quiero y cómo puedo hacerlo. Hoy se inicia el desafío, pero el desafío no es el solo de tener el reto personal de conducir los destinos de Río Cuarto, tampoco el trabajo que tendremos todos en equipo para mejorar la ciudad que queremos. me refiero a un desafío mayor, llevar adelante otra forma de gestionar nuestra ciudad de Río Cuarto. Personalmente, creo que es el llamado que vengo a dar respuesta como intendente electo. Miren, el proceso electoral propició momentos donde 10 fuerzas electorales abocamos de manera muy intensa y con rica pugna de ideas y de propuestas para la ciudad. Y esas ideas que partían en la mayoría de los casos en identificar las mismas realidades, las mismas necesidades y los problemas comunes que tenía nuestra ciudad. Y allí fue donde la mirada sobre lo necesario nos ubicó en posiciones no tan opuestas. Claramente, cada uno tenía un modo de abordarlo, una distinta manera de trabajar en el equipo, la impronta que le daba a cada uno de los candidatos y sus equipos para tratar de llegar a las soluciones que cada uno creemos. Y ahí es donde yo encuentro el valor. Debemos aprender a valorar la diferencia. las miradas distintas aportan a una construcción mejor de nuestra comunidad. La verdad lo tengo muy en claro porque si pude lograr logros como funcionario público en mi gestión como defensor del pueblo con esa institución tan linda y tan noble pero también en mi gestión como secretario de gobierno abierto a través de un programa tan lindo como el presupuesto participativo me enseñó a hacerlo de esa manera. Es imposible gobernar con sentido si no incorporamos nuestras decisiones la perspectiva del otro. Sé que hubo propuestas superadoras las mías a las que planteamos escuchando a los vecinos y me voy a tomar el atrevimiento de tomarlas y llevarla adelante sin recelo con la propuesta de los candidatos si lo entienden y de los distintos equipos técnicos que han tenido porque seguramente a través del diálogo con ellos voy a enriquecer las propuestas que nosotros trajimos porque en definitiva estoy convencido de que todos queríamos lo mismo un mejor Río Cuarto para todos. Y en este camino de gestión quiero invitar a todos los concejales electos a los distintos referentes políticos y a la gente de mi propio equipo a que nos demos la posibilidad de gestionar de esta manera diferente porque nuestra relación incide directamente en el bienestar de la gente y necesitamos estar a la altura de los tiempos y de lo que nuestra comunidad nos demanda como responsable de destinar los gestiones de los destinos de nuestra ciudad. Miren, hace tiempo que vengo trabajando en sumar a los procesos de transformación a la ciudad a vecinos a referentes a instituciones a actores de sector industrial comercial y de servicio de esta manera no hay duda de que su conocimiento de las problemáticas territoriales sectoriales de la realidad que palpa cada uno de ellos de las necesidades de aquellos que necesitan producir y de aquel que menos tiene no podemos prescindir de ninguna manera en una gestión que presente y que pretenda adicionar la ciudad con un verdadero impacto real. A este llamado también al igual que lo hice en todo este proceso de siete meses de estar todos los días en la calle escuchando a cada uno de los vecinos en su casa en las instituciones en los distintos lugares quiero también invitarles y dirigirme a ellos porque sé que tienen derechos pero también tenemos responsabilidades y sinceramente quiero decirle a todos no me importa aquellos que no me eligieron aquellos que no votaron quiero y voy a gobernar para todo y cada uno de los riocuartenses que es la comunidad que me eligió y es aquella que le voy a dedicar mi vida y la pasión para tener un riocuarto mejor. por eso cuando le decía que hoy es el desafío desde mi perspectiva y mi modo de hacer este desafío este nuevo modo de hacer que propongo es hacerlo en consenso en diálogo con participación pero principalmente con un enorme compromiso de todos pero también quiero compartir la manera en el cual entiendo que podemos tener un riocuarto mejor y es hacerlo en equipo en equipo convencido de que el mejor modo de traccionar el mejor modo de hacerlo es llevarlo de manera articulada conjunta y con una misma visión con nuestro gobierno de la provincia de Córdoba en este equipo que nos permitirá de una manera muy directa muy en consenso muy pensando lo que queremos los riocuartenses traer soluciones traer las mejores respuestas pero siempre basada en la necesidad de los riocuartenses y en esto me encontraré en el camino con nuestro querido gobernador Martín Yarllora a quien le agradezco el haberme avisado que no estaba en la ciudad porque he encontrado en nuestro gobernador un hombre de escucha un hombre que comparte la misma pasión y que sinceramente quiere acompañar en este proceso de cambio con nuestra visión con nuestras ilusiones que le presentamos y sin lugar a duda seramos parte durante este proceso de los cuatro años de vernos en la calle como siempre lo vieron a Juan Manuel y también el enorme agradecimiento a nuestro querido gringo Schiaretti el gran gobernador que nos permitió llegar acá a la ciudad de Río Cuarto de esta manera y por último también quiero invitar y agradecer a todos los intendentes de nuestra región sin distinción del partido político sin distinción de su identidad porque estoy convencido que juntos tenemos el enorme desafío de trabajar por un sur pujante por un Río Cuarto que nos encuentre juntos por una región productiva que en definitiva todos miramos todos esperamos y seguramente me encontrarán siendo un Omar siendo un par de ustedes trabajando juntos para cada una de nuestras comunidades del centro y el sur de nuestra querida provincia de Córdoba y al momento de llegar hasta acá para que la ciudadanía a quien le agradezco la posibilidad de haberme honrado con el cargo de ser intendente lo hice compartiendo una visión de ciudad los desafíos que tenemos y que nos merecemos planteando una ciudad centrada en las personas una ciudad habitable y sostenible pero principalmente una ciudad de oportunidades estoy seguro que en este camino tenemos la necesidad de dar respuesta de manera transversal a las problemáticas que hoy en este tiempo tan complejo tenemos como comunidad no hay dudas que las grandes problemáticas que nos preocupan y nos ocupan tienen que ver con la inseguridad con la desigualdad con la preocupación del avance de las adicciones el acceso a oportunidades de crecimiento personal y comunitario el desarrollo productivo la posibilidad de tener vivienda el desarrollo urbano la movilidad urbana el cuidado de nuestro ambiente entre otras de las problemáticas que tenemos y que son desafíos importantes por eso quiero empezar a compartir algunas de las acciones que voy a llegar adelante honrando cada uno de los compromisos que le hice a los riocuartenses al momento de despedir que me acompañen con su voto para llevar adelante Río Cuarto al progreso no hay duda que la inseguridad es la principal problemática que tenemos todos la verdad que queremos vivir tranquilos queremos vivir en paz y quiero decirles que me van encontrando liderando un proceso de cambio de transformación para tener un riocuarto seguro voy a ser un intendente que asuma la responsabilidad de conducir este proceso a través de un modelo de seguridad local si es nuestro principal problema será mi principal y primer desafío por eso me van a encontrar trabajando coordinando de manera conjunta con la fuerza policiales con la fuerza policial antinarcótico la policía federal y la guardia urbana local trabajando de manera conjunta coordinada para preocuparnos todos los días en este plan de acción está claro que vamos a trabajar con la provincia en la necesidad de la instalación de los tres nuevos destacamentos en banda norte en el sur y en alberdi para llevar más tranquilidad a cada uno de los riocuartenses vamos a mejorar el sistema del monitoreo de videovigilancia a través de la incorporación de la inteligencia artificial pero también vamos a trabajar en el territorio con nuestros vecinos vamos a potenciar el sistema de la alarma comunitaria y principalmente incorporaremos ojo en alerta este programa que permitirá a los vecinos que a través de una comunicación muy directa por whatsapp podrán comunicarse con nuestra central de monitoreo para que de manera rápida y preventiva puedan llegar al lugar en aquellos lugares en aquellas situaciones que se encuentren en riesgo quiero decirles queridos riocuartenses no voy a descansar hasta que cada uno de ustedes pueda volver a vivir en paz y no va a haber un minuto que no esté pensando y trabajando para que cada acción cada una de mis posibilidades estén para que ustedes vivan y estén más tranquilos en ese camino mi primera acción va a ser mañana a las cuatro y media de la tarde voy a convocar a esta unidad operativa en el cual con los jefes de cada una de estas distintas fuerzas estaremos trabajando ya desde mañana mismo para articular para compartir y para articular para que estos compromisos sean realidad va a ser mi primer acción de gobierno es necesario insistir que para tener una ciudad de oportunidades es necesario tener el foco y el centro en las personas y en nuestras familias creo que no hay oportunidades para una ciudad como la nuestra sin que los jóvenes se vean con educación que estén en un deporte en el territorio estén contenidos a través de lo que es la incorporación en actividades culturales y por supuesto la formación en oficio por eso me verán trabajando articulado con cada una de las instituciones del territorio para que cada uno de nuestros jóvenes estén en la ciudad en vez de estar en la calle estén en la escuela o en un programa deportivo para que cada uno de ellos estén en una actividad cultural y educativa para que le permite estar mucho más lejos de las drogas miren tenemos que trabajar articulados tenemos que trabajar conteniendo a cada una de nuestras familias por supuesto profundizaremos nuestra actividad vinculada con las personas en situación de discapacidad y principalmente y principalmente tendré una especial preocupación para generar programas activos para que ellos adultos mayores tengan la posibilidad después de haber mantenido a su familia de trabajar que puedan resocializar que pueda integrarse con programas que le permita descansar después de cuidar a su familia y de tener a cada uno de ellos porque merecen vivir felices no quiero una clase pasiva la verdad quiero una clase activa comprometida y que se resocialicen en cada uno de sus sectores pero en esto de abordar las problemáticas también tenemos que ver que hay problemáticas complejas y la primera de ellas son las adicciones no sólo vamos a atacar lo que es el narcomenudeo y los narcotraficantes a través de la fuerza policial antinarcótica que ya está en función de una gestión que hicimos contra nuestro gobernador que en forma conjunta se instaló en la ciudad de Río Cuarto la verdad la verdad la verdad que recorriendo mucho el territorio hoy la droga destruye familias destruye personas pero principalmente destruye proyectos de vida por eso que me van a encontrar trabajando activamente y con un gran compromiso vamos a crear un centro de tratamiento de adicciones en nuestra ciudad de Río Cuarto y profundizaremos la atención de salud mental en cada uno de los dispensarios para aquel que se haya caído lo ayudemos a levantarlo le demos un abrazo a ellos y sus familias para que tengan la posibilidad para que tengan la posibilidad de tener ese futuro que quieren está claro que otra de las problemáticas que tenemos en nuestra ciudad es la cuestión habitacional la posibilidad de tener su vivienda propia sabemos que aquellos que que trabajan que honran con su esfuerzo y su compromiso todos los días a su familia muchos de ellos no tienen la posibilidad de acceso a la tierra para pensar en ese futuro por allí el mercado es imposible acceder en las condiciones de esa manera por eso creo que un modo de reconocer el esfuerzo el compromiso de aquel que tiene ilusión que tiene sueño que piensa en su familia en trabajar todos los días para tener su techo propio voy a cumplir con el compromiso de los mil terrenos en la ciudad de Río Cuarto con servicio de manera accesible en cuotas para la posibilidad que puedan con tiempo y con su trabajo poder hacerlo en los próximos días vamos a trabajar para adquirir la primer superficie que sea suficiente para los 300 primeros lotes de este plan que implica sueños implica desafío y principalmente lo que representa contener a la familia en esto tan importante que es para cada uno de nosotros no hay duda que para una ciudad mejor también es necesario seguir progresando en esto de la infraestructura urbana porque hay progreso hay desarrollo mejora la posibilidad de accesibilidad pero también valora cada uno de los sectores y a los frantistas y a las propiedades de los río cuartenses por eso vamos a seguir progresando en lo que es la infraestructura vial por supuesto que voy a cumplir con el compromiso de las mil calles 500 calles de pavimiento y 500 calles de cordón cuneta en el término de los cuatro años es un enorme desafío en estos tiempos pero próximamente voy a mandar al consejo deliberante el proyecto de ordenanza con el llamado a licitación para las 100 primeras cuadras de pavimento y las 100 primeras cuadras de cordón cuneta para que de esta manera junto con los vecinos podamos seguir progresando en infraestructura y en esto de reconocernos como sociedad y de reconocer las necesidades de los río cuartenses también tenemos que saber que de todo lo construido y todo lo hecho y lo que hemos progresado hay cosas que han funcionado pero algunas otras es necesaria revisarla y no hay duda que nuestro sistema de transporte de pasajeros hoy demanda una revisión está claro que a pesar del enorme esfuerzo la visión y la enorme decisión de mejorarlo a los río cuartenses allí se generó otra expectativa y otra realidad por eso si tenemos que cambiar aquello que no se hizo o que se hizo de una manera distinta por supuesto que lo voy a hacer porque quiero mejorar la calidad de vida de los río cuartenses por eso vamos a empezar a trabajar en una mesa común para dejar de que funcione el sistema de transbordo en el transporte urbano de colectivo y generemos un sistema ágil dinámico estudiado que nos permita en este contexto complejo económicamente difícil y que seguramente Daniel me verán junto con los demás intendentes del país peleando para que este aporte de este servicio básico y esencial para la calidad de vida de los río cuartenses y de todos los argentinos tenga el aporte que necesita para poder sostenerlo y que no caiga sobre el esfuerzo de las arcas municipales algo que corresponde que los sostengamos entonces Danis estaremos trabajando juntos pero el sistema de transporte río cuarto cada uno de los río cuartenses va a poder seguir transportando y va a poder llegar a trabajar a la escuela con un sistema que realmente sea eficiente pero por supuesto que la movilidad urbana es un desafío no son los colectivos y creo que todos aquellos que circulan con la nueva forma a través de la bicicleta de los distintos modos eléctricos voy a cumplir con el compromiso también que hice respecto de que vamos a tener 30 kilómetros de ciclovías que le permitan a los río cuartenses de norte a sur de este a oeste de un punto u otro de la ciudad circular de manera segura de manera que le permita llegar a cada uno de los destinos con las nuevas alternativas y los nuevos modos de que tenemos los río cuartenses para circular diariamente en nuestra ciudad no hay duda que una ciudad tiene progresos si es una ciudad de oportunidades y como en toda comunidad así como recién mencionamos la necesidad de tener un estado presente en aquellos lugares en el cual de otra manera es muy difícil poder atender y contener las necesidades básicas y esenciales de cada uno de nuestros río cuartenses también entiendo que una ciudad de oportunidades para nuestro sector productivo es un verdadero desafío como comunidad para permitirle a aquellos que con su esfuerzo con su compromiso con su actividad privada permitan tener una ciudad que nos genere la oportunidad de tener empleo que es lo que necesitamos a los fines de que cada uno de los río cuartenses puedan con su esfuerzo con su trabajo tener la dignidad de llevarle un plato de comida a la mesa de sus hijos educar a sus hijos fruto de su trabajo y tener la dignidad de honrar con el esfuerzo la posibilidad de llevar aquello que su familia necesita y por eso voy a promover un estado facilitador y promotor de la inversión privada en nuestra ciudad de Río Cuarto y para eso entiendo que realmente es necesario sentarnos en una misma mesa que cada una de estas oportunidades de cómo facilitamos promover el desarrollo generamos oportunidades de inversión entiendo que es absolutamente necesario que el sector municipal y los privados estemos juntos sentados en una mesa de toma de decisiones